Este proyecto del Centro de Entrenamiento y Simulación de Emergencias Aeromarítimas surge como un convenio de cooperación industrial y social del Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional. Podemos ofrecer una capacitación o un entrenamiento para poder desarrollar una emergencia de la mejor manera posible. Ese es el fin como tal de nuestro simulador de escape de cabina sumergida. Desde enero de 2019, cuando se inauguró el Centro de Simulación de Emergencias Aeromarítimas de la Armada Nacional, se han capacitado 233 personas, tanto nacionales como internacionales. Este centro de simulación de la Escuela de Aviación Naval se constituye como un proyecto país que permite generar espacios de capacitación y exportación de entrenamiento a los países de la región. Este centro de entrenamiento y simulación de emergencias aeromarítimas está marcando un punto muy importante en todo el área, especialmente en el área andina, y nos sirve no solamente a las Fuerzas Armadas de Colombia, sino también a todas las empresas que están trabajando en los temas offshore, especialmente las del área del Caribe. Hemos tenido 233 alumnos capacitados de diferentes empresas, entre las cuales se destaca Ecopetrol, Halliburton, tuvimos Coremar, entre otras empresas del sector offshore y de gases nobles, y el año pasado tuvimos la oportunidad de capacitar cuatro oficiales de la Armada del Ecuador en el curso de escape de cabina y técnicas de supervivencia. En ese momento nuestro simulador cuenta con unos efectos adicionales. Esos efectos adicionales son ese plus, ese plus que nos permite llegar a unos mercados, a una posibilidad de alumnos con lo que no cuenta cualquier otro centro de entrenamiento. Con las mismas capacidades de nuestro centro de entrenamiento y simulación, solamente uno en México, y él no está ofertando servicios a externos. Como ustedes ven, es una inversión muy importante, pero no es tanto la inversión, sino el servicio que presta para proteger la vida de las personas que tienen alguna relación con el mar, especialmente cuando están volando en helicópteros, inclusive también para aquellos que vuelan en aeronaves de a la fija. Gracias. 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 Gracias.